hola amigos del youtube bienvenidos una vez más a mi canal divo este mi canal mister jesús bueno en esta ocasión les traigo esta les quiero mostrar lo que viene siendo de esta cría de periquito que es la última que he sacado como pueden ver ahí todavía no se sabe si es hembra o es macho y no sé como cuántos días tiene como 30 yo creo ya tiene como un mes pero está bien bonito es un verde césped y este es hijo de un verde césped pío pero éste salió así verde césped espero que se enfoque bien porque estoy grabando con mi teléfono y casi siempre sale un poquito borrosa la toma pues como pueden ver aquí está lo está bien chiquitilla todavía pero es como muy tímido muy como que la tocas y lo tocan y no hace nada y pues nada espero que les guste el vídeo espero que le den like se suscriban si no están suscritos para ver más vídeos míos y comenten sus sugerencias nos vemos en otro próximo vídeo se despide su amigo del aviario jesús y hasta la próxima chao